Está en Vallablanca la mejor jugadora de todos los tiempos en el hockey femenino. Luciana Aymar arribó a la ciudad, habló de su pasado con las Leonas, habló de lo que se viene en cuanto a su idea de juego y también de lo que va a ser su futuro deportivo fuera de las canchas, pero sí tratando de enseñar. Mañana a partir de las 11 en el predio Héctor Gatica de Universitario va a estar la clínica a las 4 de la tarde en el predio de San Juan. También del club universitario se va a estar presentando el documental, pero a propósito queríamos saber cómo está hoy Luciana Aymar. No, bien, bien. Ya tuve un tiempo en el cual fue un poco más difícil. Los primeros meses cuando dejé de jugar se me hizo duro. Uno como deportista tiene una rutina y tenés un objetivo fijo en el deporte y después tenés que empezar a aprender a vivir. Así que hoy estoy mucho mejor, disfrutando de poder estar hoy acá y haciendo estas clínicas y mostrando la película. ¿Llegó el momento de las clínicas, de poder enseñar todo lo que has hecho durante toda la carrera? Sí, como que de a poco me voy sintiendo mejor y de a poco voy empezando haciendo estas clínicas, transmitiendo también todo lo que uno fue aprendiendo y mi experiencia personal en la peli ya refleja toda mi carrera y mi vida. ¿Ya cambia un poco el hockey masculino después de lo que lograron los leones? Sí, totalmente. La verdad que fue un triunfazo de los chicos. Me alegra mucho porque ya venían entrenando muchísimo para que esto se dé. Así que nada, fue una alegría muy grande para todo el hockey. ¿Cómo viviste las leonas en los Juegos Olímpicos? ¿Habló mucho? ¿Que le faltaba quizás el sistema de juego que tenía con vos? Y la verdad que uno es consciente de que quizás un equipo se adaptó a jugar a mí durante muchos años y pasan todos los deportes. Quizás cuando se va la persona que por ahí tenía más liderazgo en el equipo y llevaba el juego en sí, obviamente que el equipo va a necesitar de tiempo de adaptación y quizás los Juegos se padeció un poco, pero bueno, son jugadoras muy jóvenes y tienen mucho por jugar todavía por delante. Bueno, imagino que muchas bahienses también de la zona que se van a acercar mañana a la clínica les gustaría llegar a lo que vos llegaste. Si le tenés que dar un mensaje. La verdad que de chica soñaba y sigo soñando con muchas cosas en mi vida. Yo creo que todo lo que uno se imagina y se sueña, se da. Obviamente que yo tenía un talento natural muy grande, pero siempre lo acompañé de mucho entrenamiento y mucha perseverancia. Así que lo más importante es que lo disfruten, que les sea una gran pasión el deporte y que nada, que se entrenen. ¿Qué se van a llevar las chicas o los chicos que vayan mañana? Más que todo una experiencia muy linda con respecto a la película porque refleja no solamente los logros deportivos que uno puede conocer o que ya hayan visto en televisión, sino lo difícil y el esfuerzo que todos tenemos que hacer para poder cumplir nuestros sueños. Eso se refleja mucho en la película. Y después con Sophie Macari vamos a estar haciendo la clínica, que va a estar bueno porque, bueno, es enseñarles todas esas habilidades y técnica individual que conocemos.